Vladimir Putin subrayó que la gloriosa historia de Rusia y su enorme patrimonio inspiran a los ciudadanos rusos a realizar nuevas proezas y descubrimientos. Nuestros ideales de patriotismo son tan fuertes y profundos que nadie nunca ha sido ni será capaz de recodificar a Rusia o modificarla bajo sus formatos. Es imposible aislarnos y apartarnos de nuestras raíces, ha declarado el presidente ruso, Vladimir Putin, citado por TASS, en la ceremonia de entrega de los premios estatales por la contribución en los campos de la ciencia, la tecnología, la literatura, el arte y la acción humanitaria. Putin también felicitó a los participantes del acontecimiento con motivo del Día de Rusia, destacando que el país ha sido capaz de superar todas las dificultades que ha encontrado en los últimos 25 años. Rusia no sólo ha superado con dignidad serias dificultades y ha realizado un avance espectacular hacia la democracia y la economía del mercado en tan sólo 25 años, sino que también ha conseguido convertirse en un país moderno, abierto e independiente, añadió el presidente.